Hay muchos libros... ¿Cuál es el libro? Está raro Estaba... En la última parte me quedé resolviendo este puzzle Resolviendo unos cuantos más de este cuarto Creo que por el momento no hay nada más que hacer aquí Excepto este cofre Que se abre automáticamente más tarde Entonces ahorita lo que voy a hacer es ir a tocar las canciones Que desbloqueé Lo que voy a hacer es cortar las canciones Porque veo que me queda muy largo el video Si las dejo Y... Y con eso tengo más tiempo para averiguar otros puzzles O ver si desbloqueo Otro video o algo así De hecho tengo varias canciones por tocar Así que eso es lo que voy a hacer Ahí está normal, sí Voy a tocar Las canciones que me hagan falta Un momento por aquí me dicen... Sé que es una buena canción Pero pues prefiero no dejarla Porque sé que se me hace muy largo el video O depende Voy a ver si la dejo o no Depende de que tanto haga este... En esta parte del video En esta tercera parte Continuando con esta historia Ahí está Ahí está 91% fallé unas cuantas Eh... No sé cuántas fallé Como 6, 7 en total Ay... pero bueno Casi hago el full combo Pero no alcance Nuevo videíto No sé suficiente No sé que ya no No sé, no sé, Timo No sé, Timo No sé, Timo ¿Cuál es? ¿Ah? ¡Once seidmejada! ¡Cállamente, ¡por ver! ¡Mirlettí ahora con la tienda! Bueno, creo que no fue mucho ¡Ah! ¡Una partitura! Un taillet ¿Un taillet? ¿En serio? Pensé que eso ya lo había tocado Bueno Este arbolito ¿Me dices algo? ¡Ah! ¡Miren aquí una rama! Sí No lo alcanzo Pero para eso tenemos a nuestro amiguito, ¿no? ¡No, no, no! ¡Uy, casi nada! A ver, amigo Ahí Y cayó una partitura Mía, mía Pedimos que se devuelva su piano Jeje Down of the Ruins Creo que no la conozco Down of the Ruins The Ruins Son muchas cositas acá, ¿no? Bien Yo creo que seguimos Acá desbloqueé otra Así que vamos a tocarla Las canciones se están poniendo más duras Ay, 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 ay Pero bueno, al menos les puedo pasar Voy 7,34 ¡Oh! ¡Nuevo video! Vamos a ver qué desbloqueé ya Creo que a los 10 metros A ver, respiren Pero... A ver, respiren Crecimiento Estaba diciendo que... ¿Qué estaba diciendo yo? Se me olvidó Pues eso Uy, que buena canción No sé Voy a seguir tocando A ver si desbloqueo algo más y yo creo que ya Hasta aquí Tengo una nueva canción acá Voy a tocar esta porque nunca la voy a tocar Si sigo así ¿Qué buenas? Esto estuvo muy difícil La verdad, pero creo que ya me estoy acostumbrando un poco mejor No, ¿cuántos tengo que hacerlo crecer? ¡Ah, ya, ya! A ver, ¿qué pasa? ¡Ay, al fin! ¡Ay, al fin! ¡Ay, al fin! ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!